Se tensa la sucesión en la Ciudad de México. En medio de las solas de encuestas, las cuales ponían muchas de ellas a Martí Batres en segundo y tercer puesto, muchas de ellas encabezadas por Harfuch, el día de hoy la jefa de gobierno hace y toma una decisión inesperada. Se esperaba que incluso fuera Rosa Isela la que fuera la próxima jefa de gobierno interina por un poco más de un año. En lo que Claudia atiende el proyecto presidencial y finalmente después de los múltiples atentados que se vivieron el día de hoy en el metro de la ciudad, los cuales son parece un sabotaje de despedida para Sheinbaum Pardo, toma la decisión de dejar al hombre pues más cercano a ella, a su secretario de gobierno Martí Batres. Vamos a ver. Gracias por estar en esta conferencia. Es muy breve, pero importante. El día de hoy quiero anunciar que el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá, por supuesto, que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México. Martí Batres es un hombre honesto, conoce la Ciudad de México, ha sido subsecretario de gobierno cuando el presidente López Obrador fue jefe de gobierno, hoy secretario de gobierno, fue secretario de desarrollo social en el periodo en el que Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, fue presidente de Morena, el primer presidente de Morena y hoy senador de la República por la Ciudad de México con licencia y ha desempeñado pues su trabajo al frente de la Secretaría de Gobierno. Están aquí los Elena González y Omar García Jarpuch. En acuerdo con Martí Batres Guadarrama, quiero anunciar que primero se mantienen todos los secretarios y secretarias del gobierno de la ciudad. No me acompaña en este periodo más que por lo pronto Paulina y se quedan todos al frente. Pero en particular, en acuerdo con Martí, estamos dando tareas especiales. En el caso del licenciado Omar García Jarpuch, secretario de Seguridad Ciudadana, él estará coordinando todos los trabajos de seguridad ciudadana y el Gabinete de Seguridad y Justicia. Por supuesto con Martí, pero Omar es importantísimo para mantener la seguridad en la ciudad y queremos darle confianza a todos los ciudadanos y ciudadanas que Omar estará en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que estará coordinando todas las labores de seguridad y construcción de la paz. Y en el caso de la maestra Lucelena González, ella estará a cargo de coordinar todas las tareas técnicas del gobierno. ¿A qué me refiero? Por supuesto la propia Secretaría de Administración y Finanzas, pero ustedes saben que hay un número muy importante de obras públicas y acciones que se desarrollan en el gobierno de la ciudad y ella pues trae ahora toda la película de cómo se llevan a cabo todos los contratos, está al tanto, entonces por supuesto va a estar a cargo de ello. El secretario Jesús Esteva, que ustedes conocen, secretario de Obras y Servicios, es fundamental en el gabinete. Él lleva a cabo particularmente el reforzamiento de la línea 12, lleva las tareas de terminar la terminal 2 del aeropuerto, entre muchas otras obras. Y al mismo tiempo está la obra de la línea 1 del metro, que por supuesto está el secretario de Movilidad coordinando, pero Lucelena ha estado coordinando todo lo que tiene que ver con la relación con las empresas. Entonces, en acuerdo con Martí, ellos van a estar apoyando en estos procesos. Ustedes saben que nuestro gobierno funciona por gabinetes, el Gabinete de Desarrollo Económico, Administración y Finanzas, que siempre ha coordinado Luz, el de Seguridad y Justicia, que coordina Omar, el Gabinete de Desarrollo Sustentable, que coordina Jesús Esteva, y el Gabinete de Bienestar, que coordina Salud y Educación. Bueno, hay parte del anuncio que hace Claudia Sheinbaum. Pues dejando, pues es ahora, Martí Batres, el hombre fuerte. Vamos a escuchar un pedacito de la intervención de Martí, y vamos a hablar también sobre la sucesión en la capital del país, porque esto mueve por completo las barajas de quién podría ser el próximo jefe de gobierno. Sin duda, la elección presidencial es el tema prioritario en la actualidad, pero la jefatura de gobierno es la joya de la corona. Bueno, comento algunas cosas brevemente. En primer lugar, quiero agradecerle profundamente a la doctora Claudia Sheinbaum, primero que me haya invitado a su gobierno, tener esta oportunidad de una participación intensa en el proceso de cambio del país y de la Ciudad de México, y segundo, esta deferencia, este gesto tan importante en lo personal y también política y colectivamente que hoy expresa. Así es de que le agradezco de todo corazón. Bueno, conozco a la doctora Claudia Sheinbaum, desde hace mucho todavía no era doctora cuando la conocí. Hay parte de este primer mensaje de Martí Batres en la jefatura de gobierno. ¿Y cómo va entonces el tema de las encuestas? Vamos a ver cómo se posicionan actualmente algunos de los precandidatos. Vamos a decirle como le gusta a Murayama, para que no se enoje el señor Murayama, que parece que anda estreñido con tanto coraje que hace con Morena. Bueno, vamos a decir, el coordinador de la defensa de la 4T en la Ciudad de México serían estas tres personas. Omar García Harfuch, que es el favorito, pero no quiere porque se peleó con un alto mando del crimen, y pues eso lo tiene prácticamente viviendo al interior de la oficina. Segundo lugar, Mario Delgado, quien recordemos salió en tercer lugar en la encuesta cuando se eligió a Sheinbaum Pardo como candidata a la jefatura de gobierno. Tercero, Martí Batres, que entonces desaparece de esta lista porque no podría repetir mandato. Y Clara Brugá. Es decir, solamente hay dos jugadas aquí. Una es Mario Delgado, y la otra es Omar García Harfuch. En dado caso que Harfuch tome la decisión de ser jefe de gobierno, de ser aspirante, también lo tendríamos que ver renunciar en los próximos días. Cosa que, dado el anuncio que da Sheinbaum Pardo, parece que no se va a dar. A lo cual, pues todo pinta a que está el camino medianamente libre, vamos a decirlo así, para Mario Delgado. También, salvo, ahí está Cuauhtémoc Blanco, que también ha manejado, que quiere ser jefe de gobierno. Ahí está por debajo de Mario. Y Clara Brugá. Esa sería otra opción. ¿Qué es lo que podría mover esto por completo? Creo yo que una decisión desde el tema de corcholatas presidenciales. Que se llegara a un acuerdo, porque ya lo manifestó Monreal, que no está peleado con esta idea, de que ganara Adán, Marcelo, o Claudia, él pudiera, una de dos, migrar a la Cámara de Diputados, que yo no lo veo, sinceramente, a Monreal en la Cámara de Diputados, ya fuiste senador, no creo que vaya a ir por un hueso menos, con lo cual podría buscar la jefatura de gobierno. Bueno, entonces, ahí están los candidatos y esta noticia de última hora, pues, que todo apunta a que se dio un giro de timón, dado los atentados de hoy temprano en la mañana en la Ciudad de México. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Ya saben, abajo están mis redes para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales, Publio ARL y Agarra TMX. Los invito también a que vayan a mi grupo de Facebook, ahí échenme la mano, la verdad han dado ingrato el bendito Facebook, me está como shadow baneando, ya me desmonetizó también, así que, pues bueno, por lo menos para poder seguirnos por allá, les encargo ahí también que le den like a la página. Amigos, buen miércoles, un abrazote, nos vemos mañana y en La Garra.